La Universidad de Nariño, en cabeza de su rector y su equipo administrativo, les dieron la bienvenida al semestre B de 2018 a directivos académicos y docentes. En este evento académico se dio a conocer avances importantes en la vida universitaria. Aseguramos con la gobernación de Nariño los recursos para concluir las obras de infraestructura en Toro Bajo. Dimos buenas noticias sobre acreditaciones ya por el término de seis años, concretamente el programa de ingeniería de sistemas. Destacamos a nuestros valores, a nuestra estudiante Angie González, campeona nacional y medalla de bronce en los Juegos Panamericanos en el deporte del taekwondo. El reconocimiento hecho al profesor Dummer Mamean, el reconocimiento hecho a nuestro profesor Mauricio Herrera López, y todos los valores que la universidad a diario fortalece y que le permite cosechar tantos éxitos y reconocimientos nacionales e internacionales. De igual manera el doctor Solar Deportilla exaltó la presencia de la Universidad de Nariño entre las mejores instituciones en el ranking Seed World 2018 y en el ranking con Sapiens, y manifestó el compromiso y la gestión desde la administración central para este semestre académico. Seguiremos empeñados en la organización administrativa, en consolidar el sistema de información, en concluir las obras de infraestructura, en seguir insistiendo en nuestra sede seccional de Tumaco, en contribuir a que se reanuden las obras en ese mismo municipio de Tumaco, en la defensa permanente de la universidad pública desde nuestras posiciones regionales y nacionales.